Grupo Cero Televisión Ya estamos transmitiendo Buenas tardes Estamos en directo Ya son las 7 y 10 Casi Toma, llévate Comienza el musical de poesía Candombé, candombé negro Candombé de Buenos Aires Por las calles de Cantengo Vienen batiendo sus partes Ah, ah, ah Por este negro al vestido blanco Candombé va a comenzar Y un parro de cuello duro Comendo un puro que la llevó Ah, ah, ah Estoy en estado perfecto de la menopausia Me muero de calor Enciendo la refrigeración Y me muero de frío Cruz está nerviosa Dos horas hizo la entrevista La doctora ¿Qué barbaridad? Está sin el aire Ahí está ¿Cómo? Que ahí tocaron timbre ¿Acá? Sí ¿Quién es? Virginia ¿Está en el aire? Sí No, pero no sé dónde está No puedo transmitirlo ¿Quién es? ¿Quién es? Es Virginia Toma, transmítese desde el móvil ¿Qué dice? Me está transmitiendo ya Que tengo que ir al parque En un momento ¿Qué tal? Bien Hola, buenas tardes Está Luis Ángel Suazo Silvilo Cham Carmen Salamanca Ahora ¿Tú no me traes algún libro a mí? ¿Algún libro? La puta madre ¿Cuál quieres, el libro? Elige ¿Quieres algún otro? El muy pequeño El muy pequeño La más pequeña Ajá Sí, sí Ajá 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 Dame a ver Ese es el poema El Grupo Cero ¿Cuál? Toma Ajá 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 Cuando cumplí 60 años, tenía muy buenos deseos para con todo el mundo ahora tengo 80 años y tengo menos deseos para todo el mundo y algún deseo para mí cumplir 60 años prisionero pues saben que hace mucho frío ahora deje la menopausia ahora tengo frío dentro de 5 minutos tengo calor está demasiado demasiado bajo esto dentro de todo no, la menopausia a los 80 años no está mal, ¿no es cierto chicas? si lo ponemos un poquito más no llega a tener cumplir 60 años prisionero prisionero soy de una larga condena porque la palabra no otorre la libertad digo huella y huella se hace carne en mí arrugas con el tiempo dolores del amor huella peligro y existen los caminos huella de mí y al menos en soledad algún sendero algo habré conocido algún paso habré dado al comenzar huella de la luz huella del alba anuncia que el sueño terminó que viene el universo la mujer y el hombre que el mundo todo viene para hacer poesía y ahí ahí viene la vida que se terminará digo árbol y el verde forja toda mi realidad verdea el corazón de las mujeres ancianas pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de musgo verde que se detiene para que el mundo se piense florecido húmedo inquietante verde de amor muriendo sobre la hierba digo decir y a borbotones de cataratas de mundo se hacen plenas las palabras mujer decir mujer abrir ese destino ennoblecer el llanto encumbrar el amor poner gacelas en el andar del caminante sonidos de agua y pájaros en su cantar violín herido subiendo entre tus piernas digo violín amada digo violín herido y un agullido espectral hace del alma callada y quieta melodía desesperada abre sus ojos al agudo vacío del amor digo ferrocarril y viajo sin detenerme nunca haciendo siempre ruido desde el oriente al sur y máquinas y obreros y fiestas de vendimia y muertes que su destino nunca encontrarán tren del oeste digo y cruje en las praderas una bala de plata atraviesa los ojos de la noche un caballo blanco muere de cena en el desierto y la mujer de los reis dorados muere de amor caballos caballos imaginad caballos atados a sí mismos atrapados por la velocidad de liberarse y volar caer como las piedras de la montaña y el río llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer digo cerdo lombriz serpiente y pájaro y el sexo se deslumbra de sí mismo abre las piernas abre las piernas y habla dice del mar cosa como verde azulada se arrastra se arrastra antes de volar y cuando se arrastra goza y cuando vuela y cuando cae nácaro plata su sonrisa y se arrastra por el dolor y goza de la vida y vuela y se deshace de besos y de luces sexo de amor le digo de la vida viviendo poema libertad guerra contra el hambre dulzura del decir quiero vivir en el deseo y digo muerte y aunque no lo dijera poeta enmudecido igual he de morir por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al gozo y al deseo sin libertad prisionero de la palabra con la alegría de haber sido hombre con el alma ya lanzada a los vientos sin dejar rastros mi cuerpo morirá bravo 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 como ven eh si perdón Alejandra que tal un ratito ahí hasta que venga Virginia que supongo que estará llegando ¿qué? ¿está nevando? no, que supongo que Virginia estará llegando digo bien, es un aviso ¿cómo? es un aviso ¿ha grabado? entonces me dice ¿eh? sí, aunque le dije que se podía hacer una analítica antes de empezar la meditación pero ya le dejé de pasar bueno estamos en directo qué barbaridad estamos en directo con un caso clínico directo al corazón hola hiciste una entrevista clínica que duró dos horas sí eso es lo que más o menos suelen durar las primeras las primeras eso es lo que duró una entrevista sí, pero le hice un electro los médicos están obligados a tener en 15 minutos le hice un electro bueno fue complicado ¿qué quieres? la maestría y yo ¿quieres? ¿qué? ¿leemos algo de la maestría y yo? bueno, adelante Alejandra va a leer algo de la maestría y yo el libro la maestría y yo una maravilla de libro es que si no lo tienen ya lo pueden ir a comprar rápidamente editorial grupo 0 está en la página de la editorial grupo 0 lo pueden adquirir había carne pero también había cielo imposible contarlo cumplir 62 años y es a los 62 años que me dispongo con un talante generoso a festejar vivir en un mundo donde nadie sabe si debe o si regala si ama o si desea si obligado a vivir o interesado si valiente o inquieto o cobarde sin fe al cumplir los 62 años quiero confesarme adicto al cruel vivir y vendrán cataclismos y ciclones inundaciones y guerras por doquier y yo sentado escribiendo mis versos haciendo del cataclismo mi guarida del ciclón mi aliento y de la pólvora mi inseparable compañera las alas de la Dios bravo que bien que escribí amenaza como me gusta como me gustaría a mi escribir como amenaza ya ven fantástico el poema de adelante ¿quieren leer aquí en este lugar? no también amor perdido la juventud que buenos somos justo que buenos que somos digo que sabíamos más o menos uno al ir viviendo y solo por vivir lo fui creyendo casi todo y así viví el amor como si fuera eterno y así juré por la amistad en falso después después vinieron las noches de la soledad donde amistad después vinieron las noches de la soledad donde amistad y amores caían sin cesar hasta llegar hasta llegar al fondo de abismos imposibles hasta quedar fundidos en nubes del pasado y nadie nunca más recordaría el tiempo donde mi propia pasión enamorada de la muerte rescataba amores y amistades y ahora estoy a solas con mis versos y vivo intensamente la lujuria del verbo como si conmigo vivieran amores amistades lo echaban solo para hacerlo sufrir el tipo escribió un poema donde decían me importa un carajo lo que hagan yo cuando todos esperaban mi desaparición desaparecía un poeta todo confort si tenemos muchos mensajes ¿quiénes son? a ver Pedro Lluvera hizo un comentario cuando leíste el primer poema de prisionero hay de Amelia de esta Magdalena de Sánchez ¿pero qué dice? espera a ver si pillo el de Pedro ya no lo puedo ver ¿qué dice? un gran poema para cumplir los 80 años que cumplen la libertad o algo así decía Amelia da las gracias por la escritura y la lectura la poesía el belleza dice Magdalena está también Elena Kepa nueve personas más que no las puedo ver quiénes son Carmen también y el de Amelia tampoco lo puedo ver Luis Ángel Suazo Morales dice a mí también me gustaría escribir como amenaza ya somos a ver Cruz nunca casi nunca nunca casi nunca encontré lo que buscaba pero me quedaba con lo encontrado llegué a ser millonario de cosas y amores deseaba pero me daba cuenta que esos amores no deseados fueron mis más grandes amores y las cosas que encontraba sin buscar las cosas